Bueno, con el proyecto Verdical hemos estado trabajando de hacer unos huertos y estamos plantando y estamos haciendo los huertos, así, estamos plantando las plantas, estamos con los tomates, con el ají y con la fibra. Por ejemplo, tenemos una planta aquí y el objeto está acá y hay una parte que se puede enchufar en la tierra de la planta para ver si está bien de luz, bien de agua y esas cosas. Bueno, el proyecto ha sido muy bueno, acá hay convivencia, se puede trabajar, se puede convivir entre todos y el proyecto en general es muy bueno porque podemos ayudar al medio ambiente y no solo, la idea de no dañarlo ni nada, pero podemos hacerlo bien. ¡Gracias!